Bajo mis pies hay una línea fugaz Da luz brillante que no tiene final No importa la distancia La seguiré tal como lo hiciste tú Todos los retos sé que puedo vencer A la nostalgia que ahí aceleré Mi cuerpo está temblando Sujétame, descubre mi corazón ¿Qué sientes tú? Una respuesta sé que encontraré Siento latir mi pecho Otra vez Algo nos unirá Es algo fuerte en mi interior Mi fuerza está en lo que soñé No puedo perder Sé que mi corazón Junto al tuyo se unirá Llegaré, no importa que pierda mi vivir Junto a ti Esa es la prueba que nuestro mundo cambiará Voy a encontrarte y nuestra vida se unirá ¡Así está! ¡ayústia! Chau Yo Chau Gracias por ver el video.